y está conmigo Florecia, que Florecia nos va a estar platicando cuánto tiempo ya llevas montando y sobre todo también el nombre de tus caballos, cuál es el que más te gusta o a lo mejor habrá uno con el cual estás apenas empezando a montar y lo estás empezando a moldear llevo como 15 años montando, ya un ratito, pero como que ya me lo empecé a tomar más en serio como hace 3 años cuando compré mi primer caballo que se llama Toscano y pues sí, ahí vamos poco a poco o sea, el montar en serio para ti es, ¿vienes y entrenas todos los días? ¿cuánto tiempo? tiempo que sea necesario, o sea, lo que necesite mi caballo dependiendo de lo que le falte o los problemas que tenga y lo que tenemos que arreglar yo también, o sea, no nomás él pero sí, tiempo que sea necesario ¿y montas de lunes a viernes, de martes a domingo? de martes a domingo, aunque haya fiesta, aunque haya lo que sea, hay que seguir montando porque si no, pues no se puede y a levantarse temprano, si no tienes la disciplina, pues definitivamente nunca vas a, ¿no? vas a llegar a ser una súper amazona, ¿no? sí, pues sí, hay que sacrificar algunas cosas por este deporte ¿qué es lo que, hasta dónde quieres llegar justamente con la equitación? ¿hasta dónde quiere llegar Florencia? yo, pues, a mí me encantaría estar saltando Gran Premio sí, o sea, por eso, por eso trato de estar dedicándole todo mi tiempo, todo mi tiempo aunque sea 90 o un metro, hay que estarle, pues dedicando porque desde ahí esas son las bases y pues para saltar ese tamaño de salto, pues necesitas empezar chiquito, o sea, no nomás puedes saltar así eso es algo bien importante, ¿no? que no es que empieces a saltar unos 60 o sea, ¿cómo vas empezando? ¿empiezas con crucetas? ¿luego cómo le vas subiendo? empiezas con crucetitas y aunque tú digas, ¡ay, no manches! o sea, no estoy saltando nada no, te juro que sí ayuda y pues ya, te van subiendo y subiendo y tú misma te vas como dando cuenta que yo puedo, yo puedo te va ganando como esa confianza y el caballo también, le ayuda mucho el, como que se sienta bien saltando las medidas son, a ver, 90 centímetros, luego un metro 90, un metro, uno 10, luego uno 20, uno 25, uno 30, uno 35 y así uno 40, uno 45 y luego ya hasta unos 60, ¿no? sí, hasta hay pistas de unos 70 y todo, entonces ya la veremos estar volando a Florencia en algún gran premio en Vancouver, en España, ¿no? como están ahorita también ¿cómo están? ¡Ándale! ¿qué tal? bueno, Florencia, pues muchísimas gracias ya conocen un poco más de Florencia Florencia también ya la hemos estado entrevistando en este circuito ecuestro de Sedena y sobre todo también, pues bueno, ya la experiencia que va tomando y la disciplina que empiezas a tener, ya que bien lo decías, ¿no? ya me la tomo en serio, ya me vuelvo más disciplinada desde hace tres años sí, pues sí, es importante eso, entonces pues a darle, ¿no? sí, pues es lo único que hay muchísimas gracias y nosotros seguimos disfrutando de esta tercera fecha del circuito ecuestro de Sedena ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!